Las historias. El día a día de nosotros los campesinos levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con seis mil seiscientos millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. La primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones. Todo lo escuchas en UV Noticias. UV Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. UV Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a UV Noticias Radio. Como siempre en la conducción de este programa, Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves, desde Bogotá. Con el apoyo periodístico de todo el equipo en las regiones del país. Para contarles las noticias en materia de reparación integral a las víctimas. Hola Santiago. Hola Marta. Y como siempre, un placer acompañarlos semana a semana en UV Noticias Radio. Así es Santiago. Y a nuestros oyentes los invitamos a que se queden con nosotros en los próximos minutos. Esto es UV Noticias Radio. En UV Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El 25 de mayo se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del conflicto. En esta fecha, diferentes instituciones y organizaciones sociales trabajan en la visibilización de las mujeres que han sido afectadas por estos hechos. Escuchemos al director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, sobre este tema. Conmemoramos el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual. Más de 28.000 víctimas están en el registro único de víctimas. Pero también contarles que 2.712 víctimas han tenido la oportunidad de participar en la estrategia de reparación para este hecho victimizante. Decirles que 7.500 víctimas también se les ha reconocido. Eso corresponde al 26% aproximadamente de este hecho victimizante que ha sido reconocido con el pago de la indemnización. Y es la forma como nosotros les contribuimos a las víctimas del país. También el reconocimiento que se hace a través del decreto 1480 del 2014, donde se menciona y se tiene este día como conmemoración para las víctimas de este hecho victimizante de violencia sexual. Bien, Marta, precisamente en el marco de esta conmemoración en la ciudad de Bogotá se realizó un encuentro denominado Travesía Comunicativa que ha logrado empoderar a las víctimas de violencia sexual y asimismo reivindicar sus derechos. El informe especial con nuestro compañero Carlos García. A propósito de la conmemoración del 25 de mayo, donde recordamos a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en Colombia, lideresas de siete departamentos se dieron cita en Bogotá para presentar el proyecto Travesía Comunicativa, narraciones de las víctimas del conflicto que aportan a la paz. Silvia Quintero, una de las autoras en el departamento de Antioquia, nos acompaña en V Radio. Todos hicimos unos aportes para esta elaboración o para esta edición de este trabajo y el tema de la mariposa Esperanza especialmente es como contarle a la gente sobre la situación de violencia sexual que vivió una niña en manos de hombres de grupo armado llamados en la fábula Abejorro. Norma Lucía Velázquez, directora de la Fundación Mujer Arte y Vida de Cali, reconoce el papel de la mujer víctima de violencia sexual en distintos procesos de sanación que han llevado a otras tantas mujeres a asumir con amor y decisión un proceso de resistencia desde su experiencia. Son ustedes un ejemplo, reconstruir su cuerpo, su territorio, su dignidad, su esperanza, su alegría, la confianza, todo lo que nos mata la violencia es un ejemplo para el país y para el mundo. Son ustedes inspiración, son ustedes una senda que han abierto para que el mundo vuelva a creer que es posible reconstruir también el territorio grande, la Pachamama. María del Pilar Hurtado es coordinadora de la Mesa Municipal contra la Violencia Sexual de Tumaco. Ella destaca que el silencio no es una opción al momento de combatir este flagelo que ha dejado durante el conflicto más de 28 mil víctimas de violencia sexual. Su mensaje es positivo y contundente. Ninguna mujer está sola cuando se trata de defender sus derechos. Y a todas las mujeres en este día de la no violencia contra la mujer y los abusos sexuales, que como mujeres debemos ser fuertes, salir adelante, denunciar todos esos atropellos que tengamos como mujeres y que busquemos ayuda porque no estamos solas. El llamado que hace Yamile Moreno, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Violencia Sexual en la Montañita, departamento de Caquetá, es a que nos dejemos arropar por la dignidad de las víctimas para que devolvamos solidaridad contra estos actos que atentan contra la vida y honra de las mujeres colombianas a propósito del conflicto armado. Invito a todas las mujeres que no nos quedemos calladas, que denunciemos, que demos a conocer, que saquemos valor de adentro de nosotros para que nos respeten y se elimine esa violencia que hay contra nosotras en agresión sexual. Para UV Radio Informa, desde Bogotá, Carlos García. UV Noticias. Este 25 de mayo, las mujeres colombianas unimos nuestras voces en solidaridad con las mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. Únete a esta conmemoración para que sus voces no se silencien. Estos espacios nos sirven para soltar, para ver que lo que me pasó a mí, le pasó a mi compañera. La violencia sexual se veía como normal, va más allá de la educación de los padres, va más allá del marco del conflicto armado, del antes y el después. Las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado venían ya abusadas desde la niñez. Nos preguntamos por qué a mí nuevamente. 25 de mayo, Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional. Y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y en nuestro recorrido por las regiones comenzamos en Urabá, donde la Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones. Nuestra compañera Claudia Torres nos cuenta cómo se desarrolló esta jornada. Estas entregas de indemnizaciones administrativas a 76 sobrevivientes del conflicto, por valor superior a los 400 millones de pesos, se efectuó en dos jornadas realizadas en la sede administrativa con la presencia de la directora Elizabeth Granada Ríos de esta territorial Urabá-Darién. Los sobrevivientes provenientes de diferentes municipios del Urabá-Antioqueño y el Darien-Chocuano. Y Biovalencia nos cuenta en qué va a invertir estos recursos recibidos. Lo que pienso hacer con pesicultura, bueno, lo que pienso hacer es otra represa con más capacidad para poder abastecer más el sector de este alimento tan bueno y tan saludable como lo es el pescado. Con ese granito de arena sé que, y tengo mucha fe, que voy a sacar adelante el proyecto de la piscicultura y a mejorar la parcela de plátano, una hectárea de plátano que tengo. La territorial Urabá-Darién avanza hacia la reparación integral con la entrega de nuevas indemnizaciones en los próximos días. Desde la Dirección Territorial Urabá-Darién informó Claudia Torres. Y de Urabá vamos al Eje Cafetero con Edwin Herrera, que nos cuenta sobre el trabajo que realizó la unidad en el más reciente Comité de Justicia Transicional, realizado en el Departamento de Risaralda. Adelante, Edwin. La Unidad para las Víctimas hizo presencia en el municipio de Marsella, Departamento de Risaralda, para hacer seguimiento a la política pública de víctimas. Allí participó el Comité Territorial de Justicia Transicional, en el cual la principal conclusión fue que se terminaría el proceso de caracterización para las víctimas en el municipio. Al respecto nos habla el alcalde Germán Darío Gómez. Estamos trabajando en la caracterización de la población, estamos trabajando en mirar cómo capacitamos esta población para que podamos aprovechar todas las cualidades, todos los oficios que manejan y emplear a muchas víctimas del conflicto que tenemos en el municipio. En artes y oficios que les ayuden a mejorar la economía y que ante todo fomenten en los jóvenes esas posibilidades de crecimiento personal y de mejora continua. Otra de las acciones importantes que se dio a conocer en el marco del comité es la gestión que adelantará el Centro de Memoria Histórica con el municipio para identificarlo cerca de 372 cadáveres que se encuentran como NN en el cementerio de Marsella. La gestión la adelantó María Isabel García, representante de víctimas en el municipio. Ya hay un dato exacto, hay 372 personas sin identificar en el municipio, se han identificado el resto, ya se han entregado muchas personas, pero hay 18 personas ya identificadas en el cementerio que aún todavía no han sido reclamadas por sus familias. Esa es una tarea que tengo. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el Eje Cafetero. Gracias Edwin y en el Meta la unidad trabaja para que las víctimas del conflicto en Villavicencio cuenten con una atención digna y efectiva. La nota con Edith Agudelo. Cordial saludo a todos los oyentes de UV Radio. Queremos contarles que nuestro director territorial para Meta y Llanos Orientales de la Unidad, Carlos Arturo Pardo Alezones, extendió una invitación especial para que todos los sobrevivientes del conflicto armado que residen en Villavicencio, Meta, y acceden diariamente a las diferentes orientaciones dispuestas en el Centro de Atención Regional, puedan gozar de manera efectiva de la atención y orientación en sus diferentes procesos. El Centro Regional de Atención para las Víctimas en el Departamento del Meta es una de las infraestructuras más grandes que tiene la Unidad Nacional para las Víctimas, en virtud que se está generando un espacio que nos permitan que verdaderamente las víctimas se sientan dignas de ser atendidas en este centro regional. Por lo tanto, allí se cuenta con el personal suficiente, idóneo y adecuado para atender todas las víctimas que se acercan al centro regional. También es cierto que diariamente tenemos un promedio de 300 personas que llegan al centro. Obviamente, tan pronto llega cada uno, en la medida que van ingresando al centro regional, se les entrega una ficha, un turno, para poder ser atendida. Entonces, yo sí quiero aclarar que la unidad viene realizando esfuerzos bien importantes a fin de poder atender todas las víctimas que lleguen el día al Centro Regional de Atención de Villavicencio. Desde la Dirección Territorial Mete y Llanos Orientales, informó Edida Budelo. Y en el departamento del Baupés, el Centro Regional de Atención a Víctimas de este departamento tiene también sus puertas abiertas para la actualización de datos. La información con Zulena Castillo. La unidad para las víctimas extiende la invitación para que las personas de Mitú, Carurú y Taraira Baupés, que se encuentran en el Registro Único de Víctimas y que requieran actualizar sus datos personales, pueden hacerlo en la calle 13, número 1443, edificio Promociones Medellín, Barrio Centro. Asimismo, es de resaltar que las personas que consideren ser nuevas víctimas de delitos o actividades en el marco del conflicto pueden acercarse a hacer la respectiva declaración de estos hechos que causaron su victimización y acceder a las medidas de atención y reparación. Jaime Reyes, profesional étnico de la Dirección Territorial Mete y Llanos Orientales para Baupés, extiende la invitación. El punto de atención para las víctimas de Mitú invita a la población víctima a que se acerque para realizar sus procesos de novedades de actualización en el sistema de documentación de sus casos de asistencia y reparación integral, así como lo hizo María Otilia López, víctima de desplazamiento forzado, quien se acercó a solicitar información de los resultados de la medición de carencias y de igual manera de los requisitos para poder acceder al proyecto de mejoramiento de vivienda rural convocado por la Secretaría de Agricultura Departamental del Baupés y con esto poderle brindar un mejor nivel de vida. De igual manera, la comunidad víctima puede solicitar información de la obtención de ayudas para la implementación de proyectos productivos o de emprendimiento y con esto mejorar sus condiciones económicas y de calidad de vida. Desde el Baupés, informó Zulena Castillo. En el Valle del Cauca, la unidad pondrá en marcha un convenio para beneficiar a las víctimas con programas en educación. La nota con Luz Jenny Aguirre. Compañeros, los saludo desde Cali, Valle del Cauca, para contarles que la unidad para las víctimas firmó con la Fundación de Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CSEP, una carta de entendimiento que les permitirá trabajar en programas y proyectos en beneficio de la población víctima. La directora territorial de la unidad para las víctimas en el Valle del Cauca, Luz Adriana Toro, nos profundiza sobre este particular. Este es el primer convenio con ente privado, en este caso educativo, una institución educativa, para beneficiar a todas las víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca. Especialmente por ahora en Cali, que tenemos más de 200.000 víctimas. Es una institución educativa que en su responsabilidad social tiene como estudiantes a 222 víctimas que se encuentran validadas en el registro único. La importancia es poder llegar a ofrecerles, como parte de nuestra oferta educativa, el acceso a la educación tecnológica. Hay un programa importante, que se lo podemos ya ir mencionando, que la Fundación CSEP tiene un convenio con el Niagara College de Canadá para beneficiar con una formación en bilingüismo a mujeres víctimas del conflicto armado. Y una de las acciones concretas que se pretende buscar con esta carta de entendimiento es el logro de descuentos especiales en matrículas para población víctima del conflicto. Informo desde Cali, Valle del Cauca, Luz Jenny Aguirre, para la Unidad para las Víctimas. Y Pasto tendrá un nuevo Centro Regional de Atención a las Víctimas. Los detalles con Diego Fernando Monroy. En el marco del taller Construyendo País Número 31, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, con la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo la entrega al representante de la Mesa de Participación de las Víctimas, William Castro, y al alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, del convenio para la construcción del Centro Regional de Atención para las Víctimas. Quiero aprovechar este espacio para hacer la entrega con el señor alcalde de forma oficial del convenio que se firmó el 11-009 por 3.008 millones de pesos donde la Unidad para las Víctimas hizo un aporte de 2.524 millones la alcaldía de 484. ¿Este convenio para qué nos sirve, señor presidente? Para atender a las víctimas vamos a construir el Centro Regional de Atención y Reconciliación en Pasto. Las víctimas agradecieron la entrega de estos recursos para la construcción de este Centro Regional. William Castro. Al señor Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas, al doctor Pedro Vicente Obando, alcalde de Pasto, por hacer efectivo la entrega de los recursos que permiten la construcción del CRAT, el Centro de Atención a Víctimas a Pasto, ya que este es el municipio mayor receptor de víctimas en el departamento de Nariño. Invitarlo, señor presidente, para que una vez esté construido el Centro Regional de Atención a Víctimas, usted nos acompañe en la inauguración. La unidad también entregó tres cartas de indemnización gracias a la ruta de priorización establecida por la resolución 1049 de 2019, que prioriza el pago a las personas mayores de 74 años y a personas que presenten criterio con discapacidad o con alguna enfermedad catastrófica. En UV Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. ¿Sabías que en Colombia el Decreto 1480 de 2014 reconoce el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado? Las mujeres tenemos derecho a decir no, a decir cuántos hijos queremos tener. Hablar de justicia de género es hablar de verdad y de no repetición. Lo que les pase a ellas lo sentimos nosotras. Suma tu voz este 25 de mayo en solidaridad con las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Este es un homenaje para reconocer la valentía, el trabajo y la resistencia de miles de mujeres víctimas y rechazar este delito. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye en UV Noticias. Las historias de vida. La historia la trae Juan Carlos o Monroy desde el departamento de Antioquia donde con proyectos productivos las víctimas superan las afectaciones de la guerra. Desde el municipio antioqueño de Nariño les contamos esta buena noticia. En un paraje que hace 20 años producía temor a la población por los ataques de las FARC los campesinos del corregimiento de Puerto Benos construyen un vivero comunitario que según el líder José Nuer Rondón significa volver a ser productivos para superar los daños del conflicto armado. Es crear lazos de esos vínculos dentro de los campesinos a través de estos espacios de estos proyectos productivos. Esto significa transformación. Este proyecto productivo se entregó como medida de reparación colectiva coordinado por la Unidad para las Víctimas en articulación con el Ministerio del Trabajo. José Hernando Carmona sufrió el conflicto armado y ahora es uno de los campesinos beneficiados. Pues el conflicto aquí fue muy duro porque es que en realidad uno vivía con mucha zozobra. Esto le va a ayudar mucho al campesino. El campesino va a salir adelante si sabe apreciar si sabe apreciar el esfuerzo que está haciendo la reparación de víctimas. La meta es que este vivero produzca 50.000 plantas al año de aguacate, cacao, frutas y especies forestales para diversificar la economía agrícola de la zona. Como lo explica Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Desde Nariño, Antioquia, informó Juan Carlos Monro y Giraldo. UV Noticias. Hola, hola, mi gente de la Unidad para las Víctimas. Yo soy Yesid El Perseverante. Soy un joven afrodescendiente, cantante de música urbana. Actualmente estoy promocionando mi canción que se llama Ya se desespera. Ella se desespera y cuando está conmigo el corazón se le acelera. Dice que tengo... Está disponible en todas las plataformas digitales, en Deezer, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Google Play. La invitación es para que me sigan en mis redes sociales arroba Yesid El Perseverante. Y con este saludo e invitación de Yesid El Perseverante, cantante afrocolombiano, sobreviviente del conflicto, que lanza su nuevo sencillo terminamos esta emisión de V Noticias Radio. Esperamos que disfruten esta canción. Los invitamos a conocer más información en www.unidadvictimas.gov.co Estuvimos con ustedes Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hasta la próxima. Las historias El día a día de nosotros los campesinos levantarnos Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto Yo soy una mujer de labor social Las noticias Con 6.600 millones Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos Los personajes Todo lo escuchas en UV Noticias Más que información Más que un formato Más que un sonido UV Noticias Las voces de los protagonistas de la reparación integral Más que un sonido